BANDERA DE FRANCIA La historia de la bandera de Francia comienza en julio de 1789, ya que en París estallaba la insurrección. En medio de una ola de furor y violencia, el 14 de julio, la Bastilla era tomada por asalto. Al día siguiente, la Fahidiet, responsable de defender la revolución, cogía las riendas de la Guardia Nacional. Su signo distintivo, era una escarapela azul y roja, los antiguos colores de la ciudad de París. El 17 de julio, el blanco real de los borbones se añadió a la escarapela bicolor, ratificando así, la unión del rey y la nación. La escarapela azul, blanca, y roja, empezó a colgarse en la solapa de las levitas, como símbolo del control de los parisinos sobre el monarca, los colores de la ciudad rodeando el blanco de la monarquía. La Fahidiet, fue el instigador de este nuevo emblema francés. Sin embargo, hasta 1794, no se adoptó la forma y colores de la bandera francesa actual. Durante la restauración, la bandera tricolor fue sustituida por el blanco monárquico, y de nuevo puesta en vigor bajo Luis Felipe de Orleans, con la añadidura del famoso gallo galés. En 1848, se hizo la bandera roja de la revuelta. A partir de 1880, los tres colores volvieron a cobrar sentido, república, libertad, y patriotismo. Muchas naciones han adoptado el modelo tricolor vertical como símbolo de emancipación. Desde Curiosfera Historia, esperamos haberte ayudado. Para finalizar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.